A ver, fíjate, escúchate, dentro de una hora está empezando las elecciones, todos los que están empadronados, una lista que tenemos acá, son los que van a poder votar, acá están sus nombres, pero para poder verificarlos tienen que tener algún tipo de documento, así que si no han traído, todavía tienen tiempo para poder ir y regresar, y en una media hora, quiero que por favor vayan formando una fila acá, para estar ordenados a la elección, el momento de votar, está bien, eso sería todo, y nada, ya saben, consiguen el documento por favor, que es importante, ¿ya? Un rato empezamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chacal? ¿Cómo estás? ¿Qué es suyo? Borrelo. Habla, Chacal. Habla. Bueno, en una hora están empezando las elecciones, estas son las listas de los votantes, chequealas, revísalas, y nada, si hay algún problema me avisas. Nada, Carlos, yo no tengo que revisar nada, yo confío en ti, socio. Igual, cualquier cosa me avisas. Oye, un toque, pues. ¿Ya? Oye, Chacal. Hola. Más bien, después de toda esta movida, a ver si hablamos un toque, pues. No, no puedo. Está bien, Carlos. Está bien. Esa gente, oye, saben cómo está. Hola, en serio. Bien, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se vio un toque? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Escúchame. En un rato estamos empezando con las elecciones, ¿ya? Ya ha llegado un buen número de votantes, pero vamos a esperar a que llegue un poco más. Yo no voy a votar. Bueno, prefiero mantenerme el margen para que no haya después ningún tipo de problema ni de especulación. Y también me voy a encargar de contar los votos, si a ustedes les parece. Está bien. Por mí no hay ningún problema. Por mí tampoco, Causa, ya te dije. Yo confío en ti, no hay problema. Qué bueno. Están quedando, que consta, para que después no hayan ningún problema sobre ese tema. Y una última cosa, no quiero que haya problema entre ustedes. ¿Está bien? ¿Pueden estar tranquilos? Claro, Causa, tranquilo nada más. ¿Está bien? Todo bien. ¿Sabes cómo va a ser? Es más chato. Tú va a tuteas a los menores de 10. ¿Está bien? ¡Chato! ¡Uy! Causa, con ese que más vos querías hablar, ¿eh? ¿Yo qué? ¿Una vez? No, la Causa. ¿Puedo apoyarlo? No me presione, misterio de todo. Primero que pensar bien cómo va a la forma. No, eso es lo que pensaba, compadre. No, eso es lo que pensaba. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ya está, ya. Listo. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Rosita, ¿cómo estás, socio? ¿Qué tal? Oye, ¿qué me hago? ¿Qué tal? Oye, quería hablar contigo un toque, Pepe. ¿Puede ser? Claro, claro. Bien, va acá, va acá. Oye, acá estamos la gente, socio, ¿verdad? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, burrito! ¿Qué pasa, Tyson? Oh, aguanta, aguanta. ¿Quién fue? ¿Qué pasó, Pepe, Tyson? ¿O qué? Lo que tú quieres que yo salte, seguro, ¿no? No, socio, esta nota ya está arreglada. Ya va a pasar nada. No, no, no te preocupes. Más bien, tengo un problema, Causa. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Mira, lo que pasa es que yo estaba pensando que si te iba a salir como presidente, presiono de la trinchera. Pero estaba faltando un ideólogo, Causa. ¿Tú sabes quién podría asumir ese cargo? Aguanta, Pepe, Tyson. ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Yo apenas pensaba en mí? ¿Tú? Sí, claro, peso, si yo pensé, pero no sé si tengas tiempo, Pepe. ¿Tiempo? Tengo un montón de tiempo. ¿Qué te pasa? Claro, he dejado más un grupo ahí. Yo quería descansar, pero no. Pero si tú me necesitas, ahí estoy yo. ¿Peta? ¿Te interesa, entonces? Claro que me interesas. Claro, es más. ¿Y vos sabés qué? Mira, yo estaba pensando que es una buena oportunidad para poder plasmar toda mi sabiduría en un grupo tan importante como es la trinchera. Claro, Peco. Sí, está bien. Si, Pepe, tú sabes que ya Chacal está con misterio. No, entonces tú serías parte de mí. Además, puta, yo sabía parte de la jornada y el fútbol y toda la vaina. Y tú, la parte inteligente, pesosa, si o no, para hacer los estatutos y toda la movida. Claro, Pepe, me había venido acá con un grupo, ¿ah? Yo le voy a decir que voten por ti, Pepe. Mejor dicho, por nosotros, Peca, eso. Porque ahora nosotros vamos a ser los que vamos a batotear la trinchera, ¿no? ¿Te decís o no? ¿Qué recoca? Claro, claro. ¿Cómo no vas a contar conmigo, Pepe? Está bien, Pepe, mago. ¿Está bien? Yo ahorita voy y le digo, Pepe, ¿no? Ya, va bien, Pepe. Pues ya la hacemos, socio, de todas maneras. ¡Oh, despierta, Pepe! ¿Está pasado? Sí. ¡Hala! ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué sucede tu día? Es una vaina, Pepe. ¡Hala! Elegí a un grupo de gente para que voten por nosotros, ¿ah? ¡Uy, chévere, Causa! Claro, Pepe, Causa. Yo quiero que tú seas el jefe de la barra. Sobre todo, estamos juntos en esto, ¿sí o no? Tienes que ser, Pepe, soos. ¡Hala, Pepe! Claro, Pepe, acá está toda la gente, Pepe. Tú le tienes que pasar la voz a más gente todavía porque necesitamos un montón de votos, Pepe. Señorita, ya me voy a seguir juntando gente, Pepe. Ya. Oye, más bien te quería decir una vaina, Pepe. Hable. ¿No tendrás diez lucuitas que me prestes? Tengo que hacer pago en el colegio de mi hijo, Pepe, una vaina. Ya ves, así empezamos. Ellos te doy, Pepe, lo que ganemos, ¿sí o no? No pasa nada. Ya, dale, Pepe, dale, nomás, Pepe, papi, dale, nomás. Ya, Causa, ahí está chapa. Pero Caleta, nomás, no le hace nadie. Ya, dale, ya. Así a gusto, Puyar. Por incensión, no tendrás una lucuita, Pepe. Oye, estás con chubo, Peca, o sea. Está bien, Pepe, ya, ya, está bien. No te voy quitando, Peca, o sea. Sirve, ya. Ahí, ya, muchas gracias. No, bueno, así ha pasado la voz a la gente, ¿ah? Está bien. ¿Qué, así vamos a empezar? Caballero, nomás, Pepe, va a ser el oficio. Ya, de pincho, la gente que pica, a causa. Cuando me invitan, me voy a borrir. Ah, Pepe, suñente de mierda. Ya, peor. Está volviendo, está saliendo de mierda. Fuera, fuera, fuera. Escuchen todos, muchachos. Una cosa. Tenemos que informarles que ha habido un cambio en las elecciones. Y se lo vamos a explicar ahorita, ¿sí o no, muchachos? Así es, en este momento. Con mucho flow. Vayamos a votar con mucha integridad. Tengamos muy presente la voz del presidente. Él nos guiará a alentar a nuestro equipo. La U es importante. Debe ser buen tipo. Así que piensa bien, votante. Tu voto es importante. De ti dependerá el futuro de la barra. Cada U alentará. ¡Pum! Oye, ¿usted? Habla, Freeman. A los años. ¿Te haces extrañar, ah? Claro, Pepe, Freeman. ¿Oye, qué te parece si nos lanzamos juntos un freestyle? Claro, Pepe. Como en los viejos tiempos. ¿Y parecer un imbécil como ustedes? ¿Qué pasa? No, gracias. Bueno, tranquilo, Pepe, hermano. Tampoco es para que insulten, ¿no? Si son idiotas. O si no, mírense las caras. ¡Mírenselas! Son idiotas. Tranquilo. No, no me la muero. ¿Por qué me tocas? ¿Ah? ¡Por qué, tranquilo! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡Oye, no pasa nada, ya! ¡No pasa nada, Javier! ¡Ya, ya, ya! ¡Me quieren hacer el impuesto! ¡Cállate, huevón! ¡Cállate en la boca! ¡Cállate en la boca! ¡Que te pasa, imbécil! ¡Estás cagado! ¿Tú qué tienes? ¡Pero me vienen a la boca! ¡Cállate, huevón! ¡Cállate! ¡Piéndase a ese imbécil! ¡Vamos a perder sus votos! ¿Qué te pasa, chivolo? ¡Así no es que te hay! ¡Cálmate, huevón! ¡Cálmate! Huevón, no sé cómo va a ser, huevón, pero hazme pide disculpas y que voten por mí. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Voy! ¡Várate y pide disculpas! ¡Mierdo! ¿Qué quiere? ¡Que te aboye! ¿Ah? ¿Qué te pasa, huevón? ¿Ah? Oye, ¿cómo va todo? Todo está bien, huevón. Solo hay que esperar un toque nomás. Oye, por nuestro lado todo bien, huevón. Toda nuestra gente vota por ti. Chévere. Necesitamos la mayor cantidad de votos, huevón. Nos hemos enterado que Tyson le está ofreciendo billetes a la gente para que voten por él. Sí, huevón. Nosotros también nos hemos enterado de lo mismo. ¿Vamos bien? Quería hablar con usted, pues. ¿Para qué? ¿Para que nos hagas la bronca otra vez? No, pe, ya fue ya, pe. ¿Vamos bien? Disculpe, pe, no revivir. Reaccionar a la cipa. Ya, bro, tranquilo. Ya fue ya. ¿Qué te pasa, bro, era? Mírate, compadre, tú no eras así. Nosotros te estimamos, cojo. Para nosotros tú todavía eres de grupo, pues. Eso es verdad. Pero cuando te vemos así, todo cochino, mírate la cara. Estamos preocupados. Que no tienen por qué preocuparse, pero la firme. Todo está bien. Si no que ahora... Ahora es distinto, nada más. Sí. Está muy bien todo. La fue, pe. ¿Está bien? ¿Por quién piensa votar? Nosotros pensamos votar por Mistello. No, pe, escúchame. Usted tiene que votar por Tyson, pe. Yo sé lo que le digo. ¿Y por qué por Tyson? Porque con Tyson... ...todo va a estar mejor, o sea. De verdad. Amiga, prima. Todo bien contigo, ¿ya? Tú eres nuestro cabra, eso no pasa nada. Pero nosotros vamos a votar por Misterio. Ya, ya, ya. Ya, cállense, sube. A ver, cállense un poquito. Cállense. Ya vamos a empezar ahorita las elecciones. Pero para eso tienen que ordenarse todos, por favor, contra la pared. Tienen que hacer una fila. Yo les voy a dar a cada uno una cédula y un lapicero. Van a pasar a la esquina y van a poner el nombre de su candidato. Y luego depositan esto acá, en el álforo amarillo. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No. El voto es secreto, señores. ¿Ok? Y es personal. Así que por favor todos acomodense una vez para poder empezar. ¿Qué fue con los hoppers? Ya fue ya, pe. Ya lo comencé de nuevo ya. ¿A la firme? A la firme, pe. No me estás terciando, chulo. Ya fue, pe. Ya fue ya. ¿Tú crees que ganemos? Claro, pe, causa. Ahora lo hacemos de todas maneras. ¿Y si perdemos? Lo mato, pe. Lo mato, pe. Muy bien, señores. Ganamos, carácter. ¿No tenemos presidente de la trinchera norte? ¿El misterio? Sí, señor presidente. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué chucha crees? ¿Que te la vas a llevar así de fácil? ¿Tú estás bien, huevón? ¿Ah? Yo no le seguí. ¡Oh, aquí estás haciendo trapa, pe. ¡Causa! ¡Muy, qué trapa, huevón! ¿Qué crees que yo soy sano? ¡Pregúntale al burro! ¡Pregúntale al burro, burro! ¡Habla, pe! ¡Habla, huevón! ¡Habla! Puta firme, estáis, un huevón. ¿Estás pendejo, pe, huevón? ¿Escuchaste, huevón? ¿Estás escuchando a tu burrito? ¿Ah? No te vas a hacer pendejo, huevón. Te quemo y no pasa ni mierda acá, huevón. ¿Está bien? ¿Vas a disparar? A ver, dispara, pe. ¡Bajen las armas! ¡Firme, estáis, huevón! ¡Bajen las armas, mierda! ¿Tú crees que te tenemos miedo, huevón? ¡Ya te quemo y no pasa nada! ¡Ves, espérame, espérame, mierda! ¿Qué me haces? ¡Dispára! ¡Dispárate, huevón! ¡Dispára! ¡Ah! ¡Bajen las armas, mierda! ¡Ya se acabó, huevón! ¡Déjalo ahí! Está bien, huevón. Esto no se va a quedar así ni cagando, huevón. ¡Cuando quieras, cuando quieras! ¡Cuando quieras, ya! No se va a quedar así ni cagando, huevónazo. ¡Vámos, huevón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ser la guerra más grande y la más braga del país. ¡ hani los arenenos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡A la ministerio! ¡Pelicidades! Gracias, Kila. Mira, este, me viven yo todos ellos en Franco, este, yo voté por Tyson, ¿no? No, no te vayas a molestar, misterio, pero yo sé que tú vas a ser un buen presidente, nada más yo te quiero aconsejar que tú nunca te olvides los que están abajo, porque ellos son los que están elegidos, misterio. No te preocupes, hermano, yo no me voy a olvidar nunca. Me viven nomás si tú necesitas un ideólogo así como yo, ¿no? Tú me pasas la voz y yo estoy ahí, ¿ah? Yo estoy ahí, yo te apoyo. Ya, chévere, lo voy a tener en cuenta. Ya, chévere, chévere. ¡Saca la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Párense nomás! Yo estoy aquí, ¿ah, hombre? Préstame el güey, tío. Hazme malo que arrima, no sea malo. ¿Qué pasa, Pantro? Pásame, pés. Si todavía estás con una arruga. Pásame, hermano, tú ya sabes cómo van a hacer las cosas ahora. Quédate para el taxi. Pégase. Andá. Llega a un chivolo, pese a que se vaya a comprar todo el trago que alcance. Ya. Ya. Gracias, hermano, gracias. Todo el trago, compadre. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale!